Hoy estoy feliz porque acabamos de sacar el aceite rejuvenecedor. Llevaba años deseando tener un aceite que fuese el elixir de la eterna juventud. Y lo hemos conseguido el equipo de Maquillado World. 100% natural, con el vacuchiol, el retinol vegano. Ideal para las arrugas, genial para las manchas, que las personas que tenemos tendencia a las manchas es una cosa que nos preocupa mucho y que hay muchas personas con problemas de hiperpigmentación. Ideal para el estrés oxidativo. ¿Esto qué significa? Un fenomenal antioxidante. Y lo podemos utilizar todo tipo de pieles. ¿Cómo? Bueno, pues algunas lo pueden añadir, pueden añadir unas gotitas del aceite en su crema hidratante, que puede ser la Yaluronic Cream, y otras personas que tenemos la piel más seca, cogemos el aceite y lo aplicamos directamente sobre la piel, de la cara, del cuello y del escote. No me digáis que no es genial. Bueno, pues chicos, ahora a disfrutarla.